Shalom a todos, vamos a hablar de la Parashat Shavua, la Parashat de esta semana, la Parashat La Parashat de esta semana es la Parashat Va'et Hanan, que abarca el Deuteronomio 3.23.7.11 Es una de las lecturas más profundas y conmovedoras del libro de Deuteronomio Esto Parashat nos presenta una serie de súplicas de Moisés a Dios Además de repetir los diez mandamientos y la Shema, que son elementos fundamentales de la fe judía Con respecto a la Haftarah, correspondiente tomada del libro de Isaías 41 al 26, es conocida como la Haftarah de Consuelo Que sigue inmediatamente al periodo de Tisha B'Av y ofrece palabras de esperanza y prevención Veamos ahora el nivel de Shat, o significado literal La Parashat Va'et Hanan nos muestra a Moisés implorando a Dios para que le permita cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida Sin embargo, Dios rechaza su petición Permitiéndole sólo ver la tierra desde lejos Este episodio subraya la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos Y la justicia en relación entre Dios y su pueblo En la Haftarah, Isaías 41 al 26, nos ofrece un mensaje directo de consuelo Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios Estas palabras son una muestra al dolor de la destrucción del templo y el exilio Asegurando que el sufrimiento del pueblo de Israel no es eterno Sino que la redención está cerca En el nivel de Remes, que busca el significado alegórico o simbólico Podemos ver una profunda conexión entre la Parashat y la Haftarah Moisés, a pesar de su grandeza, no puede entrar en la tierra prometida Lo que simboliza la limitación humana y la necesidad de confiar en el plan divino Isaías, por su parte, ofrece un consuelo que trasciende el dolor inmediato Sugiriendo que, aunque enfrentamos obstáculos El consuelo y la redención están siempre al alcance de aquellos que confían en Dios La repetición del consuelo en Isaías Subraya la idea de que, tras la desolación Siempre hay un camino hacia la esperanza y la restauración Esto nos recuerda que cada sufrimiento de nuestra vida Puede ser el preludio de una futura redención Desde el punto de vista del Drash La Parashat y la Haftarah de Isaías Nos enseñan sobre la importancia de la esperanza y la fe en tiempos difíciles Moisés es el líder que guía a su pueblo hasta el umbral de la tierra prometida Y aunque no le es permitido entrar, su misión se cumple a través de sus enseñanzas y liderazgo Isaías en su profecía refuerza esta idea al ofrecer un mensaje de esperanza para el futuro Aquí se nos enseña que aunque enfrentemos desafíos insuperables Nuestras acciones y fe pueden trascender a nuestras limitaciones físicas La Haftarah de Isaías también nos invita a mirar más allá de la destrucción inmediata Y ver el potencial de redención que sigue a la adversidad La promesa de consuelo y restauración es un recordatorio de que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo En el nivel Zot, el significado místico, la conexión entre la Parashat y la Haftarah Puede verse como una exploración de la relación eterna entre Dios e Israel La súplica de Moisés representa el alma que anhela unirse con lo divino Mientras que la respuesta de Dios indica que este anhelo será satisfecho en un plano más alto Isaías refuerza esta idea al prometer la redención futura Sugiriendo que todos los sufrimientos y desafíos son en última instancia Parte de un plan divino más amplio y profundo que lleva a la unión con Dios La Haftarah de Isaías nos revela un consuelo que no es sólo para el cuerpo Sino también para el alma Nos enseña que el consuelo divino llega cuando comprendemos que todo lo que ocurre en nuestras vidas Forman parte de un diseño cósmico que nos llevan hacia una redención final La conexión entre la Parashat, Vaet Hanan y la Haftarah de Isaías Es profunda y significativa Pues ambas lecturas exploran la temática de la redención Aunque desde perspectivas diferentes En Vaet Hanan Moisés representa a la generación del desierto Una generación que debido a sus transgresiones no puede entrar en la tierra prometida Sin embargo, sus enseñanzas y legados preparan a la siguiente generación para recibir la tierra De manera similar, Isaías profetiza en un tiempo de gran desolación para Israel Pero ofrece palabras de consuelo que aseguran un futuro de redención Ambas lecturas subrayan la importancia de la perseverancia y la fe Moisés no logra ver el cumplimiento de la promesa en su vida Pero sus esfuerzos aseguran la continuidad del pueblo Por otro lado, ofrece un consuelo de que promete una redención Que puede no ser inmediata, pero es segura Este paralelo refuerza la idea de que aunque la redención puede tardar Siempre está garantizada para aquellos que permanecen fieles En la práctica Esto nos enseña que aunque enfrentemos desafíos O demoras en alcanzar nuestras metas Debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones El camino hacia la redención es un proceso que requiere paciencia, fe y acción constante Tal como lo demuestra la historia de Moisés e Isaías La combinación de la parasha, Bait Hanan y la Aftarad Isaías Tienen una relevancia especial en nuestros tiempos En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos Estas lecturas nos recuerdan la importancia de la fe La perseverancia y la confianza en el plan divino Moisés no puede ver el futuro completo de su trabajo Pero su legado continúa De la misma manera Isaías nos dice que aunque el camino puede ser difícil El consuelo y la redención están siempre presentes Si mantenemos nuestra fe Las palabras de consuelo de Isaías no son especialmente significativas hoy en día Cuando enfrentamos desafíos globales y personales Estas nos recuerdan que a pesar de las dificultades La redención y la paz siempre están a nuestro alcance Si confiamos en Dios Y seguimos también sus enseñanzas Además estas lecturas nos invitan a reflexionar Sobre nuestra responsabilidad de transmitir esperanza Y consuelo a las generaciones futuras Tal como Moisés lo hizo con su pueblo Y Isaías con los exilados En un mundo en que a menudo parece desolado Es crucial recordar que nuestras acciones y nuestra fe Puede sembrar la semilla de una redención futura Queridos todos Espero en este Shabbat Que podamos reflexionar sobre las enseñanzas de Moisés e Isaías Que sus palabras nos inspiren a mantener firmes nuestra fe y confiar en el plan divino Y recordar que incluso en los momentos más oscuros Hay esperanza y consuelo en nuestro futuro Que este Shabbat sea un tiempo de paz Reflexión y renovación espiritual Shabbat Shalom para todos Y nos seguimos viendo Si Dios quiere Shalom a todos Vamos a presentar la colección De Del Pardez La colección de Que la titulé Un viaje por el Por el Pardez La colección completa de los Cinco libros De la Queridos amigos Comunidad Con gran Alegría Y profundo respeto Que les presento La obra Un viaje por el Pardez La colección completa de los Cinco libros De la Torah Esta colección No es solo un compendio de textos sagrados Es una invitación a explorar Reflexionar Y transformar nuestras vidas A través de la sabiduría milenaria De la Torah Los libros incluidos En esta colección Bereshit Génesis Shemot Éxodo Vaikra Levítico Bamitvar Números Y Devarim Deuteronomios Han sido la base De nuestra identidad Y espiritualidad judía Por generaciones Sin embargo En el ritmo acelerado De la vida Moderna A veces perdemos de vista El profundo impacto Que estos textos Pueden tener en nuestra vida Diaria Esta colección Está diseñada Para revivir Esa conexión Haciéndola accesible Y relevante Para todos Cada libro Está presentado En hebreo Fonética Y una traducción Exacta Al castellano Permitiendo Una comprensión Precisa Y enriquecedora De los textos Originales La grandeza De esta obra Radica En su uso En el método Pardés Que explora Los niveles De interpretación El pshat El literal El remes Alegórico El drash Homilético Y el sod Místico Este enfoque No solo nos brinda Una comprensión Académica Sino que nos abre Una experiencia Espiritual Rica Y transformadora A través de estas páginas No solo leemos La historia De nuestros antepasados Sino que Encontramos Respuestas A las preguntas Existenciales Y prácticas De nuestras vidas ¿Por qué Deberías adquirir Esta colección? Porque en cada página Descubrimos Cómo las enseñanzas De la Torah No son meras reliquias Del pasado Sino que Son principios Vivos Y aplicables Que pueden Guiar Nuestras decisiones Fortalecer Nuestras comunidades Y enriquecer Nuestras almas Este No es solo un libro Para leer Y poner en una estantería Es una herramienta De vida Que nos desafía A reflexionar Sobre nuestras propias Existencias Relaciones Y nuestro propósito En este mundo Al estudiar Pereshit Nos enfrentamos Dales de la existencia Quienes somos De donde venimos Cuál es nuestro Nuestro propósito En Shemot Lo podemos ver aquí Encontramos Inspiración A la lucha Por la libertad Y la justicia Recordando que Estos ideales Son eternamente Relevantes En Va Y Krah Nos llama A una vida De santidad Mostrándonos Que cada acto Cotidiano Puede ser Un acto De devoción Va Y Nos enseña Sobre la Perseverancia Y la fe En tiempos De prueba En Devarim Las palabras Finales De Moisés Nos ofrece Una guía Eterna Para construir Una sociedad Justa Y Compasiva Pero esta colección Es más que un estudio De textos antiguos Es un puente Hacia el crecimiento Personal Y comunitario Al invocarnos En estas enseñanzas No solo Enriquecemos Nuestra propia Comprensión Sino que también Contribuimos Al fortalecimiento De nuestra comunidad Esta obra Esta obra Es un recurso Invaluable Para la enseñanza El debate Y la reflexión Adecuada Para estudios Individuales Y grupales Entonces Entonces les invito A no solo Adquirir esta colección Sino a sumergirse En ellas Hacer de estos libros Una parte central De vuestra vida espiritual Que estas enseñanzas Presentadas En hebreo Fonética Y en una traducción Exacta Al castellano Lo motive A actuar Con justicia A amar Con compasión Y a vivir Con un Propósito Definido La Torah No es solo Nuestra historia Es nuestra guía Nuestra guía Para un futuro Lleno de esperanza Y Que tenga Algún significado Gracias Por vuestra atención Esto Lo pueden adquirir A través de Amazon Donde adquirirlo Va a estar Justamente En En las descripciones Les agradezco Vuestra atención Y espero Que Esta colección De un viaje Por el Pardez Enriquezca Vuestras vidas De la misma manera Que enriqueció La mía Que disfrutó Disfruten de este viaje De descubrimiento Y crecimiento Espiritual Shalom a todos Y nos seguimos viendo Si Dios quiere